He leído a cada experto en póker y vi el DVD de Jennifer Tilly. Empieza con tu dinero, Simpson. Usa voz de niñita y quítales todo lo que tienen. Ahora me necesitan en el set de la novia de Chucky 5. ¡Tiempo es dinero! Dinero es dinero. Y dinero es estudios, lo que me dará más dinero algún día, pero ¿quién lo sabe? Universidad Comunitaria de Springfield. Fondo de Estudios para Lisa. Universidad de Missouri. Señorita Misteriosa. Departamento de Vehículos. Holyoke. Cornell. Harvard. Oxford. La Sorbona. Pequeño Demonio. Tim, ¿qué haces? Trivias de la Biblia. ¿Has estado haciendo muchas trivias? La Biblia es muy rica en trivias. No puedo creer que papá nunca me dijera que tenía otra esposa. El hombre que admiré toda mi vida. Tú nunca lo admiraste. Qué bueno que no lo hice, porque en este momento estaría devastado. Apartamentos de Iba Caída. No puedo creer que estén aquí. Por fin olvidé a su padre hace semana y media y ahora ustedes se presentan. Ciertamente no queremos causarle más dolor. Pero necesitamos saberlo todo, aunque sea vergonzoso y rápido. Lo entiendo. Pero esto es difícil. Sí. Bueno, ¿qué fue lo que le atrajo de mi padre? Bajo su mediocridad había un genio. Luego, una capa de enojo. Luego, un alma hermosa. Luego, más enojo. Muchas capas. Cuando Spiro nos despidió, nos unimos para algo más que la música. ¡Eve! Sí. Esa clase de romance produce niños. Más rápido de lo que creen. ¿Yo estaba vivo cuando mi padre la conoció? Vivo, pero sin ninguna pista. ¿Y esto fue después de que se fue la madre de Homero? Amo a los hombres despechados. Siempre creen que han hecho algo erróneo y suelen llegar con muebles. ¿Mi papá tenía muebles? ¡No lo reconozco! Un día, cuando caminábamos en el parque del romance, Abe me propuso matrimonio. Nos casamos en la alcaldía, frente a la iglesia más bonita que hayan visto. Y sucedió una tragedia. ¡No! Oiga, empiezo a recordar. ¿Por qué no recuerdo tanto? Celebramos en su habitación de hospital. Nuestra primera noche como familia. No sabíamos que sería la última. ¿Hola? Abe, quieren contratarnos para una gira en Europa. Está bien, muñeca. Muy bien. Nosotros... ¿Sabes? Europa no es para niños de seis años. Puede resistir 110 voltios, pero 220 lo matarían. Pero... Hacer música... Es mi sueño, Abe. Nuestro sueño. Lo sé, Tomatito Azucarado. Pero soy toda la familia que tiene este niño. Si no lo cuido bien ahora, olvidará el día que deberá ir a verme cuando yo esté viejo. Bueno, chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Los Simpsons. A la segunda parte de, pues, la historia de Homero. De que, pues, Abraham Simpson tiene otra esposa. O sea, es que me cae bien el papá de Homero muchas veces. Porque, o sea, él arriesgó hasta ir a cantar a otro lugar. Hacerse famoso. Tener mucho dinero. Por estar con el pobre de Homero. Y Homero que no lo va y lo visita al pobre abuelo en el asilo. O sea, por eso me cae mal Homero. Lo que Abraham Simpson lo arriesgó mucho por su hijo. Y Homero no quiere arriesgar nada. Pero vamos a continuar viendo este capítulo. Porque ya vimos que, pues, se quedaron juntos como familia. Como debe de ser. Así que vamos a continuar viendo la pausa. Y se fue el amor. ¿Estás bien, papi? Claro que estoy bien, hijo. Estoy contigo. Adiós, Rita. Por eso familia está antes que romance en el diccionario. Pues sí. Primero es la familia. Después el amor con otras desconocidas, ¿sabes? Sí, así, hijo. Vamos a asegurarnos de que ninguno de los dos lo recuerde. ¿Y cómo? ¿Le dieron una cerveza, Homero? O sea, está muy niño. Con razón no se recuerda a eso. Ay, no puede ser. Nunca supe el sacrificio que hizo mi padre. Muévete, Fonsi. Tengo un nuevo héroe. Ay. ¿No? Por fin lo viste. Por fin lo ves, Homero. Por fin. Volví a ver a Abe. Creí que aún lo amaba. La vida no son solo grandes acordes. A veces hay que tocar notas suaves. ¿Eso qué significa? Me volví adicta a la heroína. Demasiado suave. Demasiado suave. No lleguen a llegar a probar esas cosas, amigos, porque es muy suave. Bien, educación pagada con un año intermedio para encontrarme a mí misma. Cada nervio en mi cuerpo grita, cóbralo ahora. Y aún así, tengo un par de haces. A ver, Lisa, tienes 413,762 dólares. O sea, ¿por qué no te retiras ya? O sea, ya tienes medio millón casi de dólares. O sea, fondo de inversión y cuatro. Es mucho dinero, ¿sabes? Tengo un full. ¿Le digo qué? Hace sobre tres. Toma eso, tejano rico. Cero, cero, uno. Y va patiño en la penitenciaria de Springfield. Voy por todo. ¿Todo? ¡Oh, qué diablos! ¡Me rindo! Es como la línea más famosa de Kenny Rogers. Esta es una mala pieza de pollo. Se retira. Vos patiño de la penitenciaria. ¡No! O sea, Lisa apostó todo. Si vos patiño gana, Lisa pierde todo. ¿No se retiró? Es una locura a no ser que tenga... ¡Ah! ¿Cuatro, tres? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! Arruinada. ¡Uh! Se quedó en ceros. Todo. O sea, ni siquiera los cinco mil pesos que ganó Homero por quemarse con las esas. Ahora su cebolla tiene. Lisa es Elsa. ¡Es Elsa! ¡Es Elsa! ¡Es Elsa! ¡Es Elsa! ¡Es Elsa! ¡He perdido! ¡Lo perdí todo! ¡Lo perdí todo! Todos podemos oírte. Por favor, desconectate. Creo que eso sería triste, ¿no? Escuchar a la gente llorar porque se quedaron en la ruina. ¡Ay, no! ¡Ánimo, Lisa! Ningún histori... No, ¿cuál ánimo? O sea, también te pasaste el anseje que si tenías medio millón de dólares, pues te esperas y apuestas y ya te retiras y dices, ya tengo medio millón, ya me retiro. El propio de juego tiene un final feliz, excepto sí, Biscuit, pero jamás te escuchas sobre la ruina de las personas que apostaron contra él. ¡Ay, Dios! Muy mal, Lisa. ¡Esto es lo peor que me ha pasado! ¡Ya la tenía! ¡Mi universidad! ¡Uy, esto no tiene precio! Tenías. Pero no puedo seguir fingiendo. Aún tienes un fondo para estudios. ¿De qué estás hablando? Yo soy Bob Patiño. ¿Qué? He usado su avatar para jugar Poké y arruinar sus restaurantes favoritos. Y salvé tu tocino. ¿Qué? O sea, ¿partes Bob Patiño? O sea, ¿se quedó el medio millón de dólares? ¡Vegetariano! No me digas. ¡Vas de rico! ¿Ganaste el pozo? Debes tener casi un millón de dólares. Podré ir a la universidad y vivir como una Kennedy. Escucha, después de que gané el sitio descubrió que somos menores de edad, así que volvemos a los originales cinco mil. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¿Le devolviste su dinero a la gente que perdió? ¡Adiós! ¡No! Por poco, casi un millón de dólares, por poco eran millonarios. Por un pelito. Nada más para que se... Nada más porque hacen que se enteren que eran menores. Bueno, volver al principio es una gran victoria en esta casa. Pero ¿por qué me ayudaste? Victoria, perderon millones de dólares. ¡Anda, dímelo! Porque sí me agrada, sí sentí pena por ti. ¿Qué? ¿En serio? ¡Olvida lo que dije! ¡Sí! Tengo el final para mis memorias. Lo siento si no pude ayudarles a encontrar a tu padre. Si lo encuentran, díganle que aún puedo hacer esto. ¡Sí! ¡Increíble! Y díganle que se ponga un poco de esto. ¿Pero sí de Chicoria? ¿Es la colonia de papá? Siempre creí que era su olor a viejo. Cuando lo conocí, era almizcle de hombre joven. Vaya, hace que sienta atracción por mi padre. Proveedores de perfumes finos. Oye, enfermos. Aquí es el único lugar en la ciudad que aún vende roci de Chicoria. Cuando descubrieron que era 98% sudor de ardilla, dejaron de comprarlo. Disculpe, ¿conoce a este hombre? Déjeme preguntar. ¿Has visto a este sujeto? ¡Yo lo conozco! ¡Es un hombre que no tiene hijo! ¡Pupú! ¡Hey! Estábamos preocupados. O sea, sí, son trabajando y ellos preocupados por buscarlos. Papá, prométeme que no volverás a extraviarte para hacernos explorar tu fascinante pasado. ¡Yo no me extravié, gordo pedazo de salami! ¡Ya me escapé! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Crees que soy aburrido y nunca me visitas? ¡Y ya me cansé de esperarte! Así que conseguí un empleo y un basurero donde vivir y no te dije nada. Para que así yo sepa que no irás a verme. Abuelo, no volveremos a faltar a otra visita y habrá muchas más. Y no creo que seas aburrido. Es solo que en el ambiente multicanal de hoy tenemos demasiadas opciones. Como el domingo por la noche. Hay como ocho estupendos programas. Ah, más, ninguno de ellos en Fox. Bueno, si lo pones así, está bien. No puedo decir que todo está perdonado, pero la mayoría está olvidado. Bueno, al menos ya se reconciliaron. El abuelo va a volver al asilo, supongo, ¿verdad? Y, y, ay, qué lindo. Se lo merece el abuelo, se lo merece. Es un gran padre. O sea, es un gran padre. Las cosas como son... ¡Ay! Creo que mis días como músico terminaron. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Alguien toca mi canción! Bro... Oye... No tomes las medicinas del abuelo. Es una medicina, es una droga para que los ancianos no anden para arriba y para abajo como locos. ¡Las pago! Buen, buen punto. Alégale a ese término de que la paga. Alégale. Hola, Abe. Qué gusto verte de nuevo. ¡Rita! ¡Te ves explosiva! Y tú pareces necesitar una buena planchada, pero aún te amo. Toma asiento. Sí. Si eso puede ser con el piano, con los pies, ya me imagino qué más puede ser con los pies. ¡Prepárate un sándwich! Es broma. Mi corazón baila cuando... Si mueren, si mueren los lobos en estado salvaje. Oh, pero bueno, amigos, espero que les haya gustado mucho este capítulo. Ya vimos que por fin regresó el papá de Homero, aunque no se había perdido, solamente había buscado un trabajo porque uno lo visitaba, pobrecito, ¿no? Es un gran padre. Yo, en mi opinión, digo que es un gran padre, Abraham Simpson, porque en muchos capítulos ha demostrado que es un gran padre. Que ha hecho todo por Homero, para que Homero esté bien. Y Homero a veces trata muy feo a su papá, o sea, y es como que me da coraje, ¿no? Pero espero que les haya gustado mucho este capítulo. En la descripción te dejo la primera parte por si no la llegaste a ver. Casi se muere de un infarto, Lisa. Casi se muere o muere. Pero espero que te haya gustado. Deja tu like, suscríbete. Y nos vemos mañana con un capítulo de nuevo, amigos. Adiós. Adiós.